Doña Felicita, una abuelita que vivía sola en esta humilde morada. ¿Como a qué hora fue que pasó esto, Doña Felicita? Como a las 4 de la mañana. ¿A las 4 de la mañana? Sí, sí. Bueno, lo que fue su casita ahora se ha derrumbado. ¿No ha quedado nada? Tan difícil es porque ella me imagino que se encontraba dormida a eso de las 4 de la mañana que fue cuando ocurrió esta tragedia. Su humilde casa ya no está. Y en el siguiente segmento nos contará la horrible experiencia que ha vivido a eso de las 4 de la mañana. En ocasiones anteriores, cuando visité a Doña Felicita, esta misma imagen, En esta misma pose, desde este mismo lugar, enfocábamos la casa donde ella vivía en ese entonces. Ahora que regreso, mi gente, me encuentro con que la casa se le ha caído. Me enviaron mensajes ahora en la mañana, de que la casa a Doña Felicita se le cayó hoy en la madrugada. Vamos a acercarnos a grabar alrededor para que puedan ver cómo quedó lo que fue la vivienda de Doña Felicita. Doña Felicita, una abuelita que vivía sola en esta humilde morada. Su cuñado siempre le visitaba y pues ahora esto fue lo que quedó. Estos son los escombros que han quedado después de que su casa se haya caído. La verdad, mi gente, nuestra gente humilde de Honduras tiene que pasar por situaciones como estas para que puedan ser resaltados en distintos lugares. Pero Ediciones, desde antes ya estaba grabando a Doña Felicita y pues la estuvimos apoyando durante un tiempo con productos básicos, ayudas de alimentos y el día de hoy no ha sido la excepción. El día de hoy vengo a visitar nuevamente a Doña Felicita. Le traemos alimentos básicos y le traemos también una leche para abuelitos mayores. Algunos que se están preguntando, Ediciones, ¿pero qué pasó con Doña Felicita? ¿Le pasó algo? Quiero decirles que gracias a Dios ella está bien. Ella solo sufrió dos golpes leves en su brazo, los cuales pues ya en unos momentos vamos a mostrar. Mientras tanto pues esto es lo que ha quedado de lo que fue la vivienda de Doña Felicita. Doña Felicita, llamada popularmente aquí en la zona. Una abuelita ya bastante mayor que vivía sola. Su cuñado siempre le visitaba porque vivía aquí a la par. Ahora que pasó esta tragedia, gracias a Dios con vidas no que lamentar, ¿verdad? Porque ella no sufrió golpes fuertes, fueron golpes leves, pero sí sufrió pequeños toques, ¿verdad? En su mano. Gracias a Dios pues ella pudo salir bien. Ya en unos momentos la vamos a entrevistar para que ella misma nos cuente cuál fue la experiencia que vivió en la noche. ¿Cómo a qué hora fue que pasó esto, Doña Felicita? Como a las cuatro de la mañana. ¿A las cuatro de la mañana? Sí, a las cuatro de la mañana. Bueno, exactamente. Entonces ahorita estamos grabando alrededor de la casa. En unos momentos ya vamos a entrevistar aquí a Doña Felicita, Doña Chita, para que nos pueda decir exactamente qué fue lo que pasó y frente a cámaras. De mi parte pues decirles que me siento bastante sorprendido al ver que en lo que fue su casita ahora solo han quedado los escombros. Y es que esto es lo que pasa, ¿verdad? Con nuestra gente humilde que a puras penas tiene cómo pasar las lluvias, cómo pasar el sol. Pero también hay personas que ni eso, ya Doña Felicita, ni eso tiene. Lo que fue su casita ahora se ha derrumbado, no ha quedado nada. Y pues tenemos que ver de qué manera se le va a ayudar porque ella es ayuda urgente la que necesita. Y es que después de este huracán Julia, pues esto es lo que ha quedado. La verdad que la casa ya estaba en bastante mal estado. Y pues con el peso que agarró las tejas de tanta agua que cayó, quizás no soportó esa carga. No la soportaron la madera, que ya estaba bastante mala y por eso pues fue como se dio y se derrumbó. Es bastante difícil, mi gente, la situación aquí en la zona. Pues de nuestra parte ya estamos aquí para apoyar a Doña Felicita. Como les comenté en una entrevista que se hizo por ahí en la Esperanza Institucada. Vamos a ver de qué manera podemos apoyar y pues aquí estamos dando ya los primeros pasos para apoyar a nuestra gente que tanto lo necesita. Por el momento, como les comento, le trajimos alimentos básicos y también le trajimos una leche en sura, ¿verdad? Para abuelitos mayores. Solo que a ella le trajimos especial porque ella es diabética, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ver para que esta abuelita vaya recuperándose, ¿verdad? La verdad que ahí emocionalmente me imagino que ha de estar muy mal. Lo único que tenía, su casita, ahora ya no la tiene. Ahora ha quedado solo escombros. Y es que esto es una situación bastante difícil para ella. La verdad que esto es algo que no se le desea a nadie porque, imagínense, lo poco que tenía, ahora ya no lo tiene. Mi gente, estas son las imágenes que les seguimos mostrando de lo que fue la humilde vivienda de Doña Felicita. Doña Chita, llamada popularmente. Así que, mi gente, en estos momentos, pues, ahí estamos viendo lo que ha quedado de esta humilde morada. Creo yo que ya casi estamos llegando a la parte final de este segmento. Para mí es un placer visitar a Doña Felicita. Y en el siguiente segmento vamos a entrevistarla para que ella nos pueda dar palabras, para que ella nos pueda decir cómo fue ese trágico momento que vivió, cómo fue esos momentos tan difíciles, porque ella me imagino que se encontraba dormida a eso de las 4 de la mañana, que fue cuando ocurrió esta tragedia. Su humilde casa ya no está. Solamente quedaron los escombros, solamente quedaron los palos quebrados, la teja quebrada. Y pues ella, gracias a Dios, pudo salir bien con dos golpes en su mano, pero fueron golpes leves. Gracias a Dios, pues ella está muy bien. Y en el siguiente segmento nos contará la horrible experiencia que ha vivido a eso de las 4 de la mañana. Mi gente, con estas tomas regreso con el siguiente segmento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!